Música ¿A dónde vamos, Dorita? A Cancún Hola, mi amor ¿Cómo que tal? Música Buenos días, viajeros Ya llegamos aquí a Cancún Estamos en el hotel De Gran Mayan En Vidanka Entonces vamos a estar aquí Cuatro de noche No le dices la grite y grite Vamos a estar cuatro días Aquí en este hotel Para conocerlo Que ustedes también lo conozcan Es muy grande el hotel Aquí en este complejo de Vidanka Pues hay varios hoteles Y mañana vamos a También vamos a ir a Coya Es el de Circus de Zuley Y bueno, pues aquí En The Viaje Economista Van a conocer todo este hotel ¡Ánimo! Todas las imágenes Hola, ya llegamos a la habitación Vamos a ver qué tal está aquí En nuestro... Eh, está muy padre Tenemos aquí cocina Está muy bonita Está padre Aquí tenemos la salita Comedor Sí está muy padre El cuarto Vénganse, vénganse a conocerlo Vaya, vaya Oigan Mira Aquí Tienes Como No sé No sé Este para ponerla al agua Y esto con champú y acondicionador ¡Guau! ¡Madrísimo! Los coches que están acá ¿A qué? Todo es que se pueden Hacer como camita pero Sí son sillones camas Creo Creo que creemos que somos sillones camas ¿Cámos? Probablemente sí Por favor, todo lo que nos hay Pero enseñales aquí a The Viaje con la Misa Que hay allá Mira, a ver, córrele Hay una piscinita chiquita Que yo ahorita me voy a cambiar Y me voy a meter ¡Guau! Estamos ya aquí en nuestro cuarto Que es el de Gran Maya Aquí en nuestra vista Aquí está en frente del campo de golf Tenemos nuestra alberquita Aquí en nuestra habitación Pues tiene un cuarto grande Con baño completo Clóset Cocina Comedor Todo este recinto de Vidanta Me han dicho que no hay Todo incluido Aquí son como que más tiempos compartidos De hecho Pues mañana tenemos nuestra práctica Para llegar al tiempo compartido Estoy marcando el número de teléfono Para que nos traigan ¿Cómo se llama? Las maletas Ok, ¿te contestaron? Los S4 46 88 Marca ese No, ahorita me está ayudando Para que te hagan las maletas Aquí en el cuarto Y bueno, aquí es Ahorita les voy a confirmar Creo que son 6 hoteles aquí En este complejo de Vidanta Muy bonito Muy grande, la verdad Yo paso a restaurar Y te tienes que comer De un lugar a otro en camioncito Este, pero bueno Hola amigos ¿Cómo están? Es una hamburguesa ahorita Pero no me quedó tan bien Pero es una hamburguesa Estamos aquí En donde está mi edificio Estoy en el de Gran Maya Aquí está Es de Gran Maya Entonces yo tengo que tomar Un camioncito Que pasa pues no sé Cada 5 minutos Para ir caminando Al lobby del Gran Maya Y en el lobby de Gran Maya Pues ahí están Ya las albercas Y pues las actividades Entonces caminando Pues yo creo que es Un muy buen buffet Entonces pues vamos a esperar Nuestro camioncito Que nos lleve al lobby Del Gran Maya Entonces ahorita Les vamos a decir Qué hacer Si está padre Aquí lo único malo Es que está muy grande Que tienes que tomar Muchos camiones Las distancias son Muy, muy, muy Muy grandes Este Y eso no está padre Entonces Y pues bueno Aquí también lo que no está padre Yo creo que el mexicano Pues estamos acostumbrados Al todo incluido Y pues bueno Ahí te atascas Y ahorita pues bueno Pues por un hot dog Son 210 pesos Más el refresco Con la comida Por 100 personas Fueron como 2200 pesos Entonces Pues es algo caro Si no vienes así En un todo incluido Tiene cocina Aquí la habitación Y puede ser súper Pero pues bueno Vamos a ver Es nuestro primer día Y vamos a darle Vamos a abrir El camioncito Narita ¿Te gusta el camioncito? Sí Aquí ando cuidando La comida ¿Te gustó? Sí Pero ando cuidando La comida Me tiene como niñera Ahí es el camioncito Acá va la señora De acá atrás Vamos Ah, de Gran Maña Es muy grande Este Compuesto de Viranta Tiene como Se hizo tele Y bueno Tienes que agarrar Un camioncito Para ir al lugar Bueno Está muy grande Por cierto Tienes que agarrar Tus camionchitos Estamos en el lobby Ya del Gran Maña Para que lo conozca Estamos entrando La entrada está bonita Y vamos a entrar Al lobby Del Gran Maña Aquí del lobby Del Gran Maña Este Aquí está El primer restaurante Que encontramos Es Blue Fish Es pues un restaurante De puros mariscos Este Y también es Salacarta Acuérdense que Lo que me han comentado Aquí Que aquí Bueno Todo vas a pagar Aquí no venden Todo incluido Entonces Son como tiempos compartidos Está abierto De 11 en la mañana A 5 de la tarde Por lo que gusta Comer mariscos A mí en lo particular Casi no me gusta Entonces Ahorita les paso Más o menos Los precios Ya estamos Aquí en la playa Este Y pues bueno Chequen Está muy bueno Está realmente espectacular Aquí no hay mucha Mucha playa Y mucha piedra La arena La arena Está padre Y muy bonito Muy grande El complejo de vida alta Aquí les dejo las imágenes Para que se lo dejen un poquito Ya estamos aquí en el restaurante Y ya no ahorita Le trajamos su pizza Que buena Aquí es el balche Y es un snack Está aquí también En La Habana Pero en La Habana Me están diciendo Que comes acá Como en la orilla del mar Y todo eso Afuera y aquí es adentro Los precios son caros No están tan baratos La pizza Cuenta como 300 pesos Así chiquitita Hola ¿Qué son 300? Un con 210 pesos Entonces hay paquets Más o menos Seguen Pero bueno Hay otra opción Y hay que comer Entonces ya tenemos hambre Está más informe Está riquísima la pizza ¿Qué? Ya ha llegado mi comida Yo he pedido Unas cajitas de pollo Se ven buenas ¿Qué tal está la pizza Narita? ¿Te gustó? Vamos a ver Que tal la comida Estas cajitas de pollo A la gasta Puestan 330 pesos Es para que se den una idea Es el restaurante Es el snack Se llama Balche Balche Entonces aquí Puedes venir aquí El snack Y comer hamburguesas Con todo Y todo lo que Cuesta 210 pesos Vamos a ver Que tal está la gasta Un abrazo Estoy comiendo una papa Y me voy a comer Las fritas pero Ya que se me la cabe Aquí atrás de mí Está la boutique Jade Entonces Bueno Vengan a ver Que hay aquí Adentro de la boutique Aquí en la boutique Jade También aquí hay Un mini super Y aquí puedes comprar Jamón Queso amarillo Para hacerte tu sandwich En tu habitación Aquí hay huevo Acuérdense que ahí Tienen cocina En la habitación Y pues puedes cocinar Y te quieres ahorrar Un buen billete Y es recomendable Aquí vienen pan Y pues bueno Acá están las nieves Yogur Y bueno Aquí Les dejo todo lo que hay Ya vamos de regreso al hotel Y pues aquí pasas Por toda esta selva Está muy padre Muy bonito Y pues bueno Hay que hacer ejercicio Bajar la comida Está grande el hotel Tienes que tomar El camioncito Si no quieres caminar tanto Y bueno Pasamos por toda esta selva Pues musiquita Y toda la cosa ¡Gracias!